En la caída de los precios bajos de Soriana, miles de ofertas te iluminan para este regreso a clases. Camisa o blusa escolar para niño y niña marca Apple Tree y Star Tree a sólo $14.90 cada una. Además, cuaderno profesional 9 to 5 con espiral de 90 hojas, llévate tres por sólo $15 pesos. En Soriana, a precio por ti.